Los campesinos denuncian supuestos atropellos por parte de grupos armados dentro de los que estarían las autodefensas gaitanistas o el clan Úsuga. La operación Agamenón que se desarrolla en Urabá en contra de las bandas criminales habría ocasionado que estas estructuras copen otras zonas donde antes no hacían presencia. Nosotros hemos denunciado desde el año 2011 la presencia de los gaitanistas en la región y las autoridades desde el año 2011 han negado la presencia de los grupos paramilitares. Fue justo a partir de una orden del presidente de la república que se inicia esta operación Agamenón. Entonces nuestra pregunta es, ¿por qué no nos creyeron cuando lo estábamos denunciando? El cese al fuego unilateral declarado por la guerrilla de las FARC ha permitido una disminución en el número de enfrentamientos armados en la zona, pero la Asociación de Campesinos de San José de Apartadó denuncia que en ocasiones se tienen que ver sometidos al atropello. Esa vida cotidiana que podría decirse normal siempre está mezclada por la presencia de la vecindad con esos grupos armados. Entonces digamos que ahí es donde la situación es diferente. A pesar de las dificultades el grupo de campesinos advierte que apoyan la decisión del alcalde de Apartadó de proponer que ese corregimiento se convierta en un territorio de paz una vez se firme el acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.